Resident Evil Resident Evil Resident Evil Resident Evil Resident Evil Y es que la sección inspirada en el primer juego será jodidamente espeluznante, en palabras de Roberts, mientras que la otra narrará un asedio como en la película Asalto a la Comisaría del Distrito 13, curiosamente dirigida por John Carpenter. Y si es así, esto puede ser una bomba. ¿Pero qué más sabemos? Algunos de los actores del elenco principal, los que pondrán toda la carne en el asador para Resident Evil, por cierto, ya titulada Welcome to Raccoon City. Una plantilla que ha formado una familia barra equipo que deberán luchar contra toda la saga de Jovovich. Con esta espeluznante imagen del rodaje, vamos allá con los principales actores y el rol que ocuparán. En primer lugar, Claire Redfield estará interpretada por Kaya Scodelario. El siguiente en los hermanos Redfield, Chris, le tendremos a cargo de Robbie Amin, actor y modelo canadiense. El asunto se pone poderoso, Jill Valentine será interpretada por Hannah John-Kamen, vista en Atman y Ready Player One. Pero ojito con el favorito de muchos, Leon Kennedy, el policía que llegó hace años a Raccoon City, y que durante varias entregas nos ha dado acción y vértigo por todos lados. Me centro más en él porque sabemos que será interpretado por Ivan Joja, el que dejó en redes sociales bastantes pistas de su rol del personaje, y que por cierto con muchas críticas en el horizonte por culpa de la estética, más bien la gente lo asocia con Carlos Oliveira, el personaje de Resident Evil 3. Pero bueno, debemos esperarnos un poco más a los acontecimientos, ya que estos son momentos de disfrutar de 25 años de saga, con un nuevo Resident Evil a la espera. Algo que promete ser de lo más innovador, con una miniserie en Netflix, con la película de la que estamos hablando, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. El teaser trailer estará a puntito de salir, nos tenemos que conformar de momento con las imágenes del rodaje, y por cierto, la fecha de estreno, 3 de septiembre de 2021, al menos en Estados Unidos. En Vandal Noticias seguiremos informando, pero por supuesto tenemos muchas ganas de ver algo nuevo de lo que estábamos acostumbrados anteriormente en cines. Vuelve sin duda Resident Evil.